Que estas canciones de la tradición taruga sean de su agrado. En la tradición taruga sabemos pues que Amado Tarugo es una taruguesca. Sobre todo más que nada sabemos que los adioses en la canción taruga pues son como, como les diré, como la sopa marruchal. Cuesta mucho trabajo digerirlos. Quisiera hacer una garza muñeca para estarte mirando en un arredondo. Cuesta mucho trabajo digerir. 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 El color. Cuesta mucho trabajo digerir.